Categoría 060, primer lugar para Cristian Mederos con el equino Periscopio del Centauro Polo Club 17 puntos. Segundo lugar Diego Viera con Carbonero, representando al regimiento de caballería número 3, 13 puntos con 5. En tercer lugar Cristian Mederos con el equino Libertad del Centauro Polo Club 13 puntos. Cuarto lugar la Sargenta Sofía Calfani con Cucurucho del Centauro Polo Club 12 puntos con 5. En la categoría 080, el primer lugar fue para la Sargenta Florencia Sarabia con Estrella del Centauro Polo Club 10 puntos con 5. Segundo lugar la Sargenta Paula La Rosa con el equino Don Pintos del Centauro Polo Club 6 puntos con 5. Tercer lugar la Sargenta Florencia Sarabia con Don Pintos del Centauro Polo Club 5 puntos con 5. En categoría 090, primer lugar para Camilo Pereira con Rufián del Centauro Polo Club 10 puntos. Segundo Camilo Pereira con Tupac, representando al Centauro Polo Club 5 puntos. Tercer lugar la Sargenta Plácida Morales con Metresol del Centauro Polo Club 1 punto. En la categoría 090 para debutantes, primer lugar el Sargento Wilmar Vázquez con Carbonero del Regimiento de Caballería Nº 3 23 puntos. Segundo lugar el Soldado de Primera José Goncalves con Gwiner del Regimiento de Caballería Nº 8 22 puntos. En tercer lugar el Soldado de Primera Jorge del Río con Condesa, representando al Regimiento de Caballería Nº 8 22 puntos. Cuarto lugar Federico Saldaña con el Equino Negro del Centauro Polo Club 21 puntos con 5. Un metro para Caballos Nuevos. Primer lugar el Cabo de Primera Solís Viera con el Equino Gioconda del Regimiento de Caballería Nº 5 16 puntos. Segundo lugar la Sargenta Regina Paraira con Tupac del Centauro 12 puntos con 5. Tercer lugar Federico Saldaña con Don Pintos del Centauro Polo Club 11 puntos. Un metro libre. El primer lugar fue para el Cabo de Primera Emilio López con el Equino Salero del Regimiento de Caballería Nº 8 19 puntos. Segundo lugar el Teniente de Segunda Rufino Domínguez con Ede Khan del Regimiento de Caballería Nº 3 14 puntos con 5. Tercero el Teniente de Primera Kenneth Cabara con el Equino Anijusto del Regimiento de Caballería Nº 9 11 puntos. Para el Salto de 1 metro 20, el primer lugar le correspondió a Arón de Sousa con el Equino Invasor, Regimiento de Caballería Nº 3 8 puntos con 5. Segundo el Cabo de Segunda Richard Ferreira con el Equino Andaluz del Regimiento de Caballería Nº 3 4 puntos. Y tercer lugar para el Teniente de Segunda José Acosta con Quirón del Regimiento de Caballería Nº 5 3 puntos con 5.